Bueno, buenos días a todos. Espero que disfruten el día de hoy. Antes de empezar, voy a presentarme un minuto. Yo soy Tito Loazó, como le dijo Lucho. Soy emprendedor de Endeavor hace 19 años. O sea, el año que Endeavor había nacido. Así que para mí es realmente una alegría enorme hoy estar acá en los 20 años de Endeavor. Y la experiencia Endeavor Córdoba es la primera que se celebra este año. Así que tienen el privilegio de ser los primeros y celebrar los primeros 20 años de Endeavor. Bueno, les voy a contar algunas cositas que van a pasar hoy. En primer lugar, decirles que en el foyer, ahí en la entrada, hay dos compañías que nos están acompañando con actividades. Una es Proaco, que tiene, para todos los que estén en el mundo de la construcción, que tengan servicios para la construcción, que venden productos para la construcción, acérquense a ese stand, porque ahí van a poder hacer networking con ellos y ver si se puede hacer algo en conjunto. En segundo lugar, tenemos Agrido, que hizo algo así como una cabina del pitch. Así que cualquiera que tenga un proyecto, que vi que varios acá lo tienen, lo que les voy a invitar es que vayan ahí y en un minuto y medio cuenten su proyecto, porque Agrido va a seleccionar a tres emprendedores para juntarse y ver posibilidades de trabajar en conjunto. Así que quienes tengan una idea, un proyecto, algo en su cabeza, vayan a esa cabina de pitch express. Por otro lado, está empezando en este momento el taller de Facebook, así que a todos los que tengan relación con el mundo digital y quieran aprender cómo hacer publicidad online, está empezando ahora, es arriba, así que van a tener que ir allá los que quieran ir, porque ya empieza en dos minutos, así que aquellos que quieran ir yendo, que veo que algunos están yendo, los invito a irse. Así que bueno, finalmente, el hashtag de la experiencia Endeavor este año es, parece que la vendí bien, se van casi todos. A todos los que están atrás sin lugar para sentarse, los invito a sentarse, para los que están yendo. Mirá, me voy a quitar a mojarme, ve que me vendo bien. Bueno, el hashtag de la experiencia es hashtag experiencia Endeavor CBA. Todo el tiempo que quieran hastear, háganlo con hashtag experiencia Endeavor CBA, vamos a ver si somos trending topic a mitad del día, es un poco de la idea, con la ayuda de todos ustedes. Y finalmente decirles que mucha gente se quedó afuera de esta experiencia Endeavor, porque no había más lugar, pero la experiencia Endeavor está vía streaming. Así que si ustedes tienen amigos que se quedaron afuera, pueden decir que entren a la página de Endeavor o al canal de YouTube de Endeavor, o a la Voz del Interior, que también está haciendo la transmisión, para que puedan seguir el streaming de este evento. Bueno, vamos a arrancar presentando a los speakers de hoy. Y los primeros speakers que tenemos tienen una particularidad, que son dos socios, pero no solamente son socios en los negocios, sino que son un matrimonio de hace muchísimos años, y hace muchísimos años que tienen negocios juntos. Y han hecho uno de los grupos de los conglomerados más grandes de la Argentina, con presencia en muchísimos países del mundo. Está relacionado con el mundo de los laboratorios, de la biotecnología, del agro, de la forestación, e incluso esta sociedad matrimonial y societaria, hasta han incursionado en el mundo cultural, porque tiene una productora de cine, una de las más reconocidas de Argentina y de Latinoamérica, que ha producido muchas películas, que está produciendo muchas películas, entre ellas Relatos Salvajes. Así que quisiera darle la bienvenida a Silvia Gol y a Hugo Sigman al escenario, para que nos cuenten cómo es esto de emprender en pareja. Adelante. Bueno, y lo quiero invitar también a Luciano. A Luciano, porque vamos a hacer una entrevista. Así que, Luciano, a vos que te gusta el micrófono, necesito un poquito. Bueno, buen día. Buen día. Gracias por venir. Gracias a vos. Por ahí, ustedes no toman dimensión quién está sentado acá, pero para nosotros, los emprendedores Endeavor, Hugo Sigman es una cosa allá arriba, 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 que todos soñamos conocer. Y su generosidad nos hizo, nos permitió compartir un asado, compartir momentos, compartir viajes. Y nos hicimos amigos con Hugo, y lo estamos enamorando para que se ponga una bermuda y para que se sienta más emprendedor como nosotros. Y es un gran emprendedor y vamos por ahí preguntarle cómo fue su historia y su vida. Entonces, si les parece, empiezo a preguntar y me comparten la experiencia. ¿Puede ser? Dale, dale. Yo noté algunas cosas porque no tengo memoria y a ver si me sale. Hugo, lo que más me sorprendió por ahí cuando conversábamos y teníamos estas charlas largas. ¿Cómo había sido tu inicio, tu juventud? A mí me gustaría saber cómo alguien que llegó tan lejos, ¿qué le pasaba cuando era joven? A ver si era igual que yo, que teníamos ganas de ir a jugar al fútbol, si teníamos ganas de estudiar algo, cuáles eran los sueños. Buen día a todos, gracias Luciano y felicitaciones por esto y además aprovecho para felicitarte por esa generosidad que estuvo en tu discurso en donde buscás estimular las redes, los sueños, la cooperación, la ambición, el aceptar el fracaso. De modo tal que son todas cualidades importantes en la vida de un emprendedor y en la vida de cualquier persona fuera de ser emprendedor. Yo vengo de una familia de clase media y en mi juventud yo te diría que lo que me marcó fueron dos cosas. Por un lado, algo que empecé a hacer de muy chico y fui jugador de básquet. Entonces el jugar al básquet, el sentido del equipo de jugar al básquet tres veces por semana entrenamiento, una o dos veces por semana partido, el soñar juntos, la angustia del éxito, del fracaso, pero hacerlo colectivamente porque los equipos de básquet o de fútbol, a diferencia de lo que sucede con el tenis, la grima o el atletismo, son actividades colectivas y sentís que tu éxito es el éxito de todos, digamos. Es imposible, te sale una bestia como Lebron Jones que puede ganar un partido solo, pero en general para ganar un partido necesitás el equipo. Así que la primera cosa que me impactó en mi vida, yo empecé a jugar al básquet muy chiquito, tenía 10 años y se jugué hasta los 20 y pico, digamos. La segunda cosa que me influyó muchísimo fue mi vida universitaria. Yo estudié medicina, hice la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, hice la escuela secundaria y la escuela primaria en dos escuelas públicas. Y la vida universitaria me dio, yo te diría, dos estímulos. Por un lado, el encontrar cuál era mi destino dentro de estudiar medicina. Yo empecé a estudiar medicina porque mi madre siempre me decía vos tenés que ser pediatra. Y yo fui pediatra porque mi madre me dijo que vas a ser pediatra, digamos. Pero no fui pediatra porque mientras empecé a estudiar medicina me di cuenta que la relación médico-paciente del médico no era la que a mí más me satisfacía. En la Facultad de Medicina vos tenés dos ciclos. Un ciclo que es el ciclo básico que son tres años y después se llama lo que es la unidad hospitalaria que son los años en los cuales hacés clínica médica, pediatría, las especialidades. Y de repente cuando vos veías la relación entre el médico y el paciente yo decía el paciente podía ser una enfermedad o podía ser un objeto. Me acuerdo algo que lo cuento que es muy dramático que fue lo que me terminó de decir para ser psiquiatra que una vez estando en la unidad hospitalaria estábamos estudiando urología y hay un pobre desgraciado que tenía un cáncer de próstata. Y siete tipos le hicimos un tacto rectal uno detrás del otro. Entonces fue dramático con lo cual ahí decidí hacer psiquiatría. Y la vida universitaria te pone también frente a la decisión de comprometerte socialmente. Afortunadamente la gente joven tiene un espíritu rebelde tiene un espíritu transgresor tiene un espíritu de no conformarse con la sociedad tal como está. Y yo empecé a involucrarme políticamente en la facultad militaba en el movimiento reformista que era un movimiento de centro izquierda en la universidad. Y eso me dejó un saldo muy importante en mi vida porque me dejó un sentido ético de la vida inolvidable que creo que me ha acompañado o por lo menos he tratado que me acompañe durante toda mi vida. Me ha dejado también el sentido de solidaridad el sentido de pensar en el otro el sentido es de percibir que sos uno más entre muchos. Y el basque y la universidad me dejaron mis mejores amigos. Todos mis amigos son los amigos del basque y de la universidad. Somos amigos desde hace ya muchísimos años. Así que te diría que si tuviera que resaltar algo finalmente algo familiar. Yo tuve un abuelo donde yo fui nieto mayor de una familia grande y mi abuelo para el nieto mayor era algo que valoraba mucho. Con lo cual me estimuló mucho me quiso mucho lo quise mucho y me dejó una red de estímulos y afectos también que me han acompañado durante toda mi vida. Y ahí entonces él hubo jugador de fútbol de basque de basque perdón hubo jugador de basque universitario y familero y entonces ¿cómo lograste Silvia atrapar a este hombre o cómo lograste Hugo atrapar a Silvia? ¿Cómo logré atraparlo? Qué bueno qué divertido porque cuando yo lo conocí a Hugo éramos muy jovencitos yo tenía 18 años Hugo era muy amigo de un novio en esa época de mi hermana que le preguntó si tenía una hermanita y la advertencia de todos los amigos y lo que Hugo mismo me decía Hugo me decía yo nunca tuve una novia y era el picaflor y la verdad que yo que era una buena estudiante y una chica mucho más formal dije bueno pero y si me divierte que me quita lo bailado así que salió bien el baile yo creo que nos unió mira Hugo yo estaba en primer año de facultad Hugo me vino a buscar cuando salí del primer final mi primer final en la facultad química general yo sirvió química y me saqué 10 no me saqué 10 en todos los exámenes pero me saqué 10 en ese y yo creo que le impresionó mucho venir a buscarme en la facultad y además yo era muy organizada y el viernes terminaba de estudiar y el sábado y domingo tenía libre así que éramos como un modelo muy distinto ¿ya te quería analizar? yo estaba con la psiquiatría y te analizaba te da consejo había chistes con eso pero bueno ¿qué nos unía también? yo creo que el primer día o el segundo que salimos cuando salimos del cine íbamos caminando Hugo me dijo ¿sos de izquierda? y sí le dije yo creo que era una época no era solo la juventud yo creo que los 60 fines de 60 70 eran años de mucha utopía a veces muy dogmáticos pero yo no lamento que hayan sido eso porque la actividad era importante y los ideales eran importantes yo creo que nos marcaban mucho que era una línea de vida que era una línea de conducta yo creo que esa pregunta fue de las primeras preguntas porque era decir podremos caminar juntos por la vida si preguntarte si eras de izquierda así que yo creo que eso nos unió mucho y Hugo si te hubiera dicho que era de derecha tenía buenos ojos también no sé yo creo que no, no sé no sé en ese momento me parece que hubiera hubiera tratado de convencerlo y entonces ese escenario 70 y pico 75, 76 gobiernos que por ahí no pensaban como vos y qué pasó qué pasó en el 76 no tu vida hay un quiebre ahí te vas de la Argentina sí voy a la Argentina en el 76 yo yo trabajé en un lugar excepcional yo trabajé en el poliquínico de Lanús en el servicio de psiquiatría que era un servicio reconocido internacionalmente mi jefe Mauricio Goldenberg fue el primer tipo que instaló una sala de psiquiatría en un hospital general hasta ese momento los pacientes psiquiátricos severos estaban confinados en manicomios y él instaló el primer servicio de psiquiatría y era era súper transgresor era un servicio muy grande él había conseguido mucho apoyo era un lugar de formación excepcional nosotros teníamos yo fui residente fui jefe residente fin hice una carrera ahí y teníamos en la residencia medio día de formación y medio día de asistencia y quienes nos formaban eran los mejores entonces era un lugar excepcional venía mucha gente del extranjero me acuerdo que una vez llegó un famoso antipsiquiatra al hospital un inglés muy famoso muy muy famoso yo estaba de guardia ese día y llegué tarde a la charla entonces cuando llego está Goldenberg en la puerta y me empieza ¿dónde estabas? ¿qué te pasa? ¿no venís? el doctor estaba de guardia había pasado el antipsiquiatra inglés que era alcohólico para llegar bien a la conferencia que tenía que dar había dejado de tomar en el avión entonces hizo un síndrome de abstinencia estaba completamente alucinado y entonces Goldenberg me pedía porque estaba buscando para que lo interne en el hospital pero era un lugar increíble Goldenberg lo echan en el 76 se tiene que ir del país secuestra a una compañera mía Marta Abrea hija única de un profesor de cirugía y decano de la facultad de medicina una gente muy conservadora desaparece y a mí me sale una beca en el hospital clínico de Barcelona y yo estaba asustado mi familia también estaba asustada entonces con Silvia decidimos irme me fui en septiembre del 76 Silvia llegó un mes después en octubre del 76 y fue muy traumático porque dejabas el país en circunstancias que no tenías muchas ganas de irte era ambivalente porque siempre cuando sos joven tenés un poco la aspiración yo siempre soñaba tener una beca irme afuera hacer una experiencia pero no de esa forma y entonces nosotros teníamos ya dos chicos en ese momento un chico de cuatro años y otro de tres y nos fuimos con la familia a vivir a Barcelona yo creo que la forma en la que viajé simbolizaba lo que me pasó porque claro yo me iba con toda mi ropa entonces me prestaron un baúl eran unas valijas gigantescas que había en esa época era un baúl enorme que pesaba cualquier cantidad y llegué a Madrid me tomé un taxi y el taxi me dice ¿quiere que le dé la vuelta? yo como no tenía mucha guitarra dije no déjeme y eran dos padres y de repente cargar ese baúl que no tenía ruedas porque no existía me hizo mal en el hombro llegué al hotel dolorido yo creo que era una simbología de lo que pasaba irme a la Argentina pero bueno fue ambivalente fue bueno fue una buena experiencia para mí trabajar trabajé un año y pico como psiquiatra en un hospital clínico fueron muy generosos conmigo ¿y cuándo nació el emprendedor ahí? yo ya había empezado a hacer algo porque yo junto con la psiquiatría estudié psicología social con Enrique Pichón Riviera hice mientras estudiaba medicina perdón hice la carrera de psicólogo social con Enrique Pichón Riviera entonces empecé a coordinar grupos empecé a coordinar grupos de gente ligada a empresas no solo eso pero otros grupos también el papá de Silvia que fue una persona que jugó un rol muy importante en mi vida el papá de Silvia fue un gran hombre un hombre muy generoso un empresario importante un hombre muy generoso siempre me decía tenés que venir a trabajar conmigo tenés vocación a empresar y él me influyó muchísimo fue una persona que me me trastornó la cabeza me hizo hacer cosas que yo cuando empecé a conocerla a Silvia nunca pensé que iba a hacer y me estimuló con la actividad de empresa y él ya me había estimulado y cuando llegué ahí ya iba a los pocos al poco tiempo pensé yo creo que se me juntó ese estímulo que me daba él con una depresión que tenía yo ahí digamos y con un miedo yo me fui con Silvia y yo nos fuimos con muy poco dinero entonces tenía miedo también del futuro de nuestra familia de nosotros dos de los chicos entonces todo eso hizo que cambiara de actividad y fue muy buena mi vida como psiquiatra y fue muy bien muy buena la vida como empresario no estoy arrepentido de haber cambiado así que fueron dos momentos buenos de mi vida Silvia y ahí ¿por qué me cuesta ver empresarios como ustedes que lo social y lo empresarial o la actividad empresaria tienen un equilibrio importante ¿no? no es común ver eso ¿qué crees que pasa con ustedes porque tienen esa visión? mira cuando presentaste dijiste que lo importante era hacer las cosas bien que el dinero viene después como consecuencia y yo adhiero mucho a eso yo creo que nosotros siempre hicimos las cosas pensando lo que queríamos hacer no sé hay una frase que dice que lo que importa es el por qué lo haces que el cómo y el propósito sí lo importante es el por qué yo creo que nosotros los dos somos profesionales de la salud yo vengo de la industria farmacéutica mis padres habían creado una industria farmacéutica farmacéuticos los dos mi mamá es farmacéutica vive todavía con 98 años y yo creo que los que estudiamos profesiones de la salud tenemos sueños queremos queremos que haya salud yo creo que siempre el por qué estuvo por delante entonces los valores fueron un lugar muy importante en el trabajo siempre y la ética la responsabilidad para con la sociedad yo creo que nunca pensábamos nunca fue el motor pero cómo ganaríamos más o si había riesgo y a mí me sorprendía a veces en otras sociedades en otras actividades ver qué primero se pensaba bueno pero hay que tener stock y eso es un riesgo y eso yo creo que nosotros que además no sabíamos nada de finanzas y nos hubiera venido bien a lo mejor saber un poco yo creo que no fue bien sabiendo mucho de salud y teniendo mucha sensibilidad por la salud pero en el working capital no sabíamos lo que era yo me acuerdo a mí me tocó además los primeros años ocuparme de las finanzas que realmente no es lo mío y lo hice porque porque en la distribución del trabajo alguien lo tenía que hacer a mí me gustaba más la ciencia y me acordaba ahora Hugo hablaba de mi papá mi papá me decía como un piropo y yo no lo entendía me decía vos vas a ser empresaria y yo decía yo quiero ser científica que empresaria no le veía el y ahora me acuerdo mucho de él porque yo creo que yo soy empresaria con una vocación científica y que eso me ubicó en un lugar particular de articulación y de colaboración del que vos hablas pero creo que sí que nos inculcó o nos vio la pasión por hacer las cosas pero yo creo que fundamentalmente lo que nos unió y lo que hizo que siempre estuvieran los valores es el por qué lo hacemos porque queremos que los medicamentos sean accesibles porque sabemos que tienen que ser de calidad sufrimos muchísimo durante años y seguimos sufriendo las peleas comerciales por los espacios frente a las big pharma nosotros empezamos un proyecto chico cuando empezamos éramos los dos en una oficina yo atendía el teléfono y decía sí dígame por favor con contabilidad sí dígame departamento exterior sí dígame éramos los dos y una secretaria en ese momento es como había varios teléfonos entonces tenés que levantar uno no había un conmutador sí era uno solo era comodísimo estábamos los dos solos hacíamos cosas por inocentes nosotros teníamos una oficina muy linda siempre nos gustó tener lindas oficinas teníamos una oficina muy linda en Barcelona un edificio que nos gustó mucho muy chiquita era una sub parte del cónsul de Irlanda en España que nos alquilaba una parte de su oficina y nos hacíamos entregar la mercadería en el décimo piso de un edificio un edificio icónico de Barcelona yo creo que los vecinos no nos decían nada porque les daba lástima nunca averiguamos si se podían bajar mercancías en ese lugar era nuestro producto había que etiquetarlo lo subíamos yo creo que teníamos esa cierta inocencia pero creo que lo que nos marcó siempre es que lo teníamos que hacer bien después íbamos a ver cómo yo creo que ahí estuvieron los valores siempre a flor de piel y ahí Hugo si te acordás también los inicios porque a mí me gustaría desnudarte no te voy a decir que saque la ropa pero sí te voy a decir que me cuente las cosas que queremos escuchar todos cómo fue ese primer momento cuando hubo que vender el primero y no tenía el producto cómo fue cuando no tenía la plata porque la condición que vos estás contando es que estabas tratando de ver si llegaba a fin de mes entonces cómo fue todo eso no fue exactamente así no no fue exactamente así yo tuve Silvio y yo tuvimos dos ayudas extraordinarias generadas por la misma persona que fue el papá de Silvia en primer lugar nos prestó un dinero bueno un inversor de alguna manera era un inversor y después la otra cosa que hizo es nos presentó sus amigos era una persona muy relacionada en Europa y nos presentó sus amigos pero te voy a contar cómo fue la primera venta para decir lo desastroso que éramos nosotros yo quería irme a hacer un curso de inglés era fin de julio en Barcelona y estábamos por hacer la primera exportación que era un producto un antiácido de extracción vegetal producto que se llamaba la cavernoxolona me acuerdo hasta hoy 200 kilos y teníamos que exportarlo y teníamos que salir en coche al norte de Inglaterra con los dos chicos entonces empezamos nosotros no sabíamos cómo hacer una factura nos habían dado modelos de factura habíamos visto cuál era el mejor la tratamos de copiar y allí lo que allí existía lo que se llamaba los agentes de aduana la gente que era un poco más burocrática que hoy las exportaciones tenías que estar con un agente de aduana que te hacían los trámites ahí etcétera y el tipo nos decía el tipo también tenía crisis de vacaciones y nos decía mándenme los documentos y yo me daba vergüenza decirle no se los puedo mandar porque no sé cómo hacerlo entonces el tipo se dio cuenta vino a la oficina nos echó del escritorio hizo los documentos él y así pudimos hacer la primera exportación pero mira yo creo que nosotros como te decía Silvia empezamos yo creo que una cosa importante es la cómo te ubicás y la ambición que tenés yo siempre pensé que nosotros teníamos que trabajar con productos diferentes para nosotros siempre el nicho fue un tema central en nuestra compañía y entonces lo que hacíamos era estudiar bastante para poder identificar cuáles eran los productos del futuro mientras tanto vendíamos lo que podíamos pero rápidamente empezamos a identificarnos cuáles eran los productos del futuro y tuvimos bastante suerte porque hasta ese momento quien manejaba el mercado mundial de los medicamentos eran los italianos pero en el año 78 a los italianos les llega la patente de producto y entonces ya no pueden exportar como exportaban en el mundo y España tuvo la patente de producto muchos años después en el 84 con lo cual los productos nuevos genéricos podían fabricarse más fácil en España nosotros que éramos un poco rata de laboratorio inquietos gente que miraba mucho empezamos a tener un lugar distinto y acertamos con algunos productos muy importantes que nos dieron rápidamente una posibilidad de crecer aceleradamente pero los inicios siempre fueron difíciles yo creo que si hay algo que yo puedo sacar como conclusión de ese inicio es que siempre como vos decías en la presentación de Débor las dificultades siempre son oportunidades es decir si aprendes de la dificultad y no te agobi y no te encierre y no te hundís con la dificultad me parece que es un estímulo muy grande siempre estar alerta con los ojos abiertos mirando lo que pasa descubriendo lo que sucede a tu alrededor me parece que eso ayuda mucho y ahí Silvia cuando vos vivías el proceso eso por ahí lo vive del hombre cuando hay un matrimonio emprendedor ¿cuál crees o consideras que es el rol de la mujer en esa sociedad? ¿cómo involucramos cada uno a su mujer a ese proyecto a ese emprendimiento que supongo que tenemos cualidades diferentes hombres y mujeres y que podremos aportar mucho cada uno de su lugar a ese proyecto yo creo que el rol de la mujer es el mismo que el del hombre es cada uno hacer lo que mejor sabe ponerse de acuerdo y repartirse las tareas a mí no no sé muchas veces escucho cuando la mujer dice yo lo ayudo a mi marido en el trabajo y yo lo ayudé a Hugo y Hugo me ayudó a mí yo creo que nos sentábamos juntos y hacíamos cada uno lo que mejor sabíamos hacer lo que lo que más nos gustara lo que tuviéramos más oportunidad creo que otra cosa es para mí fue muy bueno trabajar en familia yo trabajé con Hugo pero antes trabajé con mis padres en una empresa familiar donde fui hija hermana prima pues trabajé con Hugo y fui esposa y ahora tenemos dos hijos de los tres trabajando en la compañía así que me tocaron todos los lugares yo creo que lo que trabajé es de acuerdo a mis aptitudes profesionales y personales y a la necesidad yo empecé te decía manejando la cosa financiera porque alguien lo tenía que hacer y lo hice lo mejor que pude y en ese momento sirvió cuando pude trabajar en la compañía con condiciones de profesional con formación científica y de liderazgo en grupos con participación académica es algo que se hace mejor y me gusta más y en lo que creo que sumo más hago eso yo creo que fue muy importante y muy bueno para mí los primeros años de los chicos es decir la maternidad lleva tiempo en la mujer o por lo menos uno de los dos de la pareja a los chicos hay que criarlos y los chicos llevan tiempo para nosotros el acuerdo los años de los chicos chicos eran que la prioridad para mí eran los chicos y la prioridad para Hugo era el trabajo si yo tenía una reunión y llamaban del colegio que un chico estaba enfermo yo me iba y le decía Hugo si podés te la dejo o me levantaba y me iba a una reunión antes porque eran las cuatro y media que se yo salían los tuvimos muy jóvenes los chicos y me dio tiempo de volver a volcarme a lo profesional que para mí fueron los mejores años profesionales o sea que si vas sincronizando agendas y bueno y dando prioridades cada uno en ese sentido trabajar juntos me dio mucha libertad yo creo que sería bueno que en las empresas exista esa flexibilidad para las mujeres para que puedan trabajar esos años no son tantos años hay algunos años de crianza de chicos chicos en las que la prioridad son los tiempos de los chicos los compensaba de otra manera trabajaba mucho nos llevábamos los fines de semana el trabajo a la casa de fin de semana en esa época no había mail contestábamos todo por escrito se pasaba a la secretaria que lo pase me quedaba muchos días hasta tarde pero bueno el horario escolar la prioridad era los chicos así que bueno yo creo que el reparto de tareas pasa por las aptitudes de cada uno y porque sea una sociedad yo creo que no sé creo que también hay alguien que toma la última decisión y depende también en qué proyecto yo creo que en el emprendimiento INSUD nuestro comercial yo siempre sentí que la última palabra la tenía Hugo porque era el que estaba más comprometido en su tiempo completo al trabajo y el que su prioridad era el trabajo y para mí también fue bueno emprender otras cosas en las que yo tuviera la oportunidad de tener esa decisión última porque es creativo poder hacerlo porque a todos los que nos gusta emprender nos gusta emprender con una idea de a dónde queremos llegar y de cómo lo queremos hacer entonces también es lindo esa libertad de decisión yo creo que es respetarse y acompañarse perfecto Hugo y a ver de no saber hacer la factura de estar en ese edificio y de darte la mercadería al décimo piso y todas las connotaciones que tiene pusiste en marcha el negocio y tenías negocio podrías haber tenido una buena vida en un determinado tamaño qué es dónde fue qué pasó que creció donde creció la compañía y si por ahí nos podés contar a dónde llegó pero cómo fue de esa parte inicial al tamaño de compañía que tienen hoy mira yo creo que factores fueron muchos uno que a veces yo lo reflexiono es muchas veces el temor de quedarte muy chico y ser muy débil te hace tener bastantes aspiraciones de crecer yo creo que el temor en mi hijo hubo un rol muy importante el temor el temor wow como elemento de crecimiento de estimulo sí 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 la otra cosa que jugó un rol muy importante fue yo siempre creí y creo hasta hoy y critico y apoyo en un sentido o en otro aquellos empresarios que son ricos y las empresas son pobres a mí me parece que digamos hay que valorar el empresario que crea empresas ricas y que si él puede tener su buen pasar es fenomenal también pero eso es lo que nos hizo tener una política de reinversión enorme siempre nosotros tenemos un nivel de reinversión enorme no llegamos a tener 70 80% de reinversión todos los años lo otro es que siempre teníamos ideas nuevas siempre nos salían productos o proyectos nuevos y esos proyectos requerían como te decía recursos inversión pero te daban nuevas oportunidades el otro tema que para mí fue muy importante es el recurso humano nosotros a lo contrario de lo que a veces pasa en los gobiernos nosotros siempre creímos mucho en la delegación de responsabilidades es decir evaluar a las personas por los resultados y no evaluarlas cada día y no supervisar cada día lo que hacían entonces las propias personas en las cuales nosotros delegábamos responsabilidades nos ayudaron mucho a crecer porque eran personas que tomaban su trabajo como propio y en buena medida era propio porque estaban involucrados de alguna forma económicamente en el resultado del negocio entonces esas personas nos ayudaron a nosotros a crecer y mucho y yo te diría que básicamente eso digamos el temor la innovación el creer en las personas en que las personas te ayuden a crecer ¿cuál fue el primer país que fuera de España pusiste operación? Italia Italia ¿y cómo fue de repente a la ventana y culturas costumbres? bueno es lo mismo Italia yo digamos nos asociamos con un amigo que lamentablemente falleció el año pasado que era un químico extraordinario él era empleado en una empresa química italiana muy grande yo lo conocí le propuse hacer algo juntos e hicimos una industria química en Sarono que hoy es una gran industria química y lo mismo me pasó con otro amigo digamos que era un genio comercial y empezó a trabajar conmigo en el 78 y hasta hoy trabaja conmigo y así todas las expansiones que hicimos fueron muy vinculadas al creer en las personas o sea la relación humana y creer y no tener la soberbia de pensar que vos sos el único que puede controlar decidir y tomar eso que seas el más inteligente que podés a mí me desespera a veces cuando veo en los gobiernos que gente importante en los gobiernos no pueden tomar decisiones porque tienen que pasar por alguien que le diga sí o no y si una empresa no puede funcionar así y yo te digo me decís tuviste malas experiencias muy pocas yo te diría que el resultado de confiar en la gente y creer en la gente e involucrarle económicamente a las personas fue algo que ayudó muchísimo a nuestro crecimiento y esas personas además siempre se sintieron muy contentas de trabajar con nosotros porque yo creo que como te decía antes Silvia nuestra formación científica nos ayudó a tener un espíritu innovador nos ayudó siempre a buscar cosas nuevas a creer en que era y además algo importantísimo que yo a todos los que están acá si pudiera transmitírselo un segundo me sentiría seré lo que más satisfecho me sentiría el tema que es posible digamos cuando nosotros somos hoy una multinacional estamos en 46 países empleamos que sea 10.000 personas y es posible muchas veces uno se escuda en barreras que son las barreras técnicas que te ponen no es cierto digamos yo creo que tener esa ambición y sentir que uno puede en distintas dimensiones pero que es posible y como decías vos Luciano por eso me aprecié tanto tu presentación creer en el otro tener redes con el otro cooperar con el otro yo diría que ese ha sido un factor esencial en nuestro crecimiento junto con ese espíritu innovativo ese espíritu de tratar de descubrir yo admiro mucho el director de un instituto científico el instituto Weissman Israel que el tipo cuando hacía su presentación de cómo elegía a los científicos el tipo decía lo siguiente frente a un frente a un hecho puede haber tres posibilidades vos tenés un algo que sabés que existe y explicás por qué existe tenés algo que sabés que existe pero no conocés las líneas de por qué existe y tenés algo que ni sabés que existe y por tanto no podés explicar nada eso es la curiosidad él me dice yo elijo los científicos que no sé que no sé entonces esa curiosidad esa vocación por descubrir permanente en cualquier campo no hace falta trabajar en ciencias de la vida para hacer eso parece que ese espíritu innovativo contribuye y hace que la gente se sienta motivada se sienta orgullosa de estar en tu compañía y cuando una persona en tu compañía le va bien vos le estás dando a la persona además de su salario algo muy importante que es una persona que lo buscan porque trabaja una compañía que le va bien si le das un capital profesional a esa persona que es un activo enorme para esa persona entonces me parece que el reinvertir creer en las personas comprometerse con las personas que se sientan parte del proceso que ayudan al crecimiento de la compañía que se vean satisfechas económicamente y profesionalmente por eso han sido parte de los factores que nos han hecho crecer Silvia te voy a consultar algo que en representación de las mujeres vas a tener que contestar muchas veces cuando tenemos que traer acá si uno pusiera ver un panorama por lo menos entre un 40 y 50% de la gente que generalmente viene acá son mujeres cuando tenemos que hacer encuentro y cuando tenemos que hacer convocar a personas que pueden encontrar su historia primero que nos cuesta encontrar mujeres de las mujeres que nos cuesta encontrar las que encontramos no todas están dispuestas a contar su historia las que están dispuestas a contar su historia tienen obligaciones como la familia los hijos y siempre por ahí en este afán de que en los medios se ha colocado o la opinión pública dice somos tenemos los mismos derechos la pregunta es somos iguales hombre y mujer o somos distintos pero con igual derechos y contra eso ¿por qué nos cuesta encontrar a las mujeres cuando la conciencia en la sociedad en general está que tendríamos que tener derecho a las mismas cosas ¿no? Bueno mira somos diferentes yo creo en la biología somos diferentes desde la biología pero tenemos igualdad de derechos y necesitamos igualdad de oportunidades ¿por qué no las tenemos? primero que no podemos tratar digamos yo creo que hay lugares donde se violan los derechos de las mujeres en forma brutal no es la situación que nos toca vamos a hablar de situaciones socioeconómicas de oportunidades razonables yo creo que ahí hay factores culturales o sea hace un poco más de 50 años las mujeres no votaban entonces de dónde veníamos yo creo que se avanzó mucho y creo que hoy hay como una explosión del tema que está bien yo creo que está puesto el tema se habla del tema y hay preocupación por el tema yo creo que lo cultural tarda tiempo y creo que para cambiar lo cultural tiene que haber una actitud en los hombres pero tiene que haber una actitud en las mujeres también que es lo que si como responsabilidad ante las mujeres me pedís yo creo que el mensaje es los lugares se ocupan digamos a mí no me gusta cuando en las mesas de mujeres para auditorios de mujeres se dice que las mujeres no llegamos porque somos muy autoexigentes porque nos pedimos más yo digo los hombres llegan porque también se preparan porque también luchan porque también compiten les es más fácil si los canales están más hechos hoy para los hombres la maternidad es un tema pero yo creo que es manejable creo que hay muchas formas de colaboración y creo que son como te decía antes unos años en mi opinión y en mi experiencia es más fácil el tener los jóvenes yo creo que hoy las mujeres quieren apostar antes a sus carreras y a veces les toca la maternidad en un momento en que están llegando a los puestos de dirección y ahí es difícil que las empresas se resignen a que esa persona desaparezca tres meses o más para mí fue fácil tenerlos joven porque es un cerca de la línea de largada es más fácil recuperar tiempo digamos seis años a los 25 no son a los 40 pero bueno creo que la maternidad es un tema pero que es manejable que tiene que haber mucha flexibilidad que hoy es posible hoy el trabajo virtual es posible creo que hay cosas que bueno tres meses de licencia a lo mejor no son necesarios a lo mejor basta un mes pero volver a trabajar tres horas por día y dos horas hacerlas en casa porque también una mujer acostumbrada a trabajar ocho horas por día o todo el día en casa se aburre yo nunca hice no supe lo que era cuando nació nuestro tercer bebé Hugo se fue por un viaje de trabajo yo creo que a los cinco días que nació Lucas a mí me traían las cosas a firmar a casa porque era la única firma en la oficina como era un emprendimiento nuestro nunca se me ocurrió que me tocaba licencia pero nunca me pasó nada tampoco si venía mi secretaria me lo traía a la oficina a mí me dicen me dijo un día una compañera que encontré después de muchos años me dice uy conocí a tu hijo mayor en una reunión me dice ese es el que traías a las clases yo le dije yo llevaba al bebé a las clases yo no me acuerdo pero se ve que agarraba la visita y si no venía la chica lo llevaba que iba a ser yo creo que se puede pero yo creo que también tenemos que las mujeres ocupar los lugares que se puede pero como todo el emprendedor no llega a donde no se propone o a donde no sueña y la mujer tiene que hacer lo mismo llegar a donde aspira llegar no sentir que hay espacios que no les corresponden así que yo más que leyes de cupo recomendaría que las mujeres se sientan vean sus capacidades y se jueguen y esa fue mi experiencia ¿no? convicción y que ocupen los espacios yo creo que los espacios se ocupan y que es uno el que tiene que a mí me preguntan si sufrí discriminación yo digo que no y después me pongo a pensar y puedo contar 20 ejemplos de yo cuento a veces en España me decían puedo hablar con su marido no está pero mire la que lleva el tema financiero soy yo bueno pero diga una anécdota que cuento muchas veces porque hace gracia es cuando nosotros hicimos la nacionalidad española después de cierto tiempo de residencia se puede pedir la nacionalidad el gestor nos preparó los papeles fuimos los dos con los papeles en el formulario de Hugo decía Hugo Sigma fecha de nacimiento que se yo y un espacio en blanco que ponía profesión y el mío decía todo lo mismo y un espacio que llenaron ellos que decía profesión sus labores ¿qué son mis labores? le dije vos reloj yo soy bioquímica qué sé yo cuáles eran supuestamente mis labores entonces pero fue discriminación no le dije vos reloj se equivocó qué sé yo pensás que es un error del otro o sea cuando a uno no le abren la puerta yo creo que se equivoca el otro a una no le abren la puerta se equivoca el otro hay que abrirla perfecto Hugo tu día hoy tu actualidad las cosas que te sacan el sueño cuando te levantás y demás ¿cuál es tu rol dentro de esta empresa que tiene 40 y pico de países y que tiene más de 10 mil empleados ¿qué te toca hoy? ¿cómo te sentís? ¿dónde jugás? una cosa que me saca el sueño es leer los diarios todos los días eso me saca el sueño saca el sueño no solo en Argentina me saca el sueño viendo lo que está pasando el otro día leí una noticia que me espantó leí una noticia en el cual el gobierno húngaro del primer ministro Rubán sancionaba jurídicamente a las ONG que protegían a inmigrantes y a personas individuales que protegían inmigrantes estamos llegando al racismo más puro digamos y en el mundo todos los partidos alternativos muchos están inspirados en Europa por lo menos en Estados Unidos también en el racismo en los inmigrantes y yo que soy descendiente de inmigrantes como la gran mayoría solamente de los que estamos acá no tenemos que olvidarnos que nuestros abuelos o bisabuelos vinieron muertos de hambre en barcos desesperados entonces eso me saca un poco el sueño desde el punto de vista profesional mirá yo me retiré de la dirección del grupo hace ya ocho años me parece algo así y la lleva mi hijo Leandro mi hijo mayor aunque nosotros tenemos un CEO profesional digamos él es el presidente de la compañía y tenemos un CEO profesional yo cuando me retiré de la dirección del grupo nunca más pisé la oficina de la compañía lo digo nunca más habría ido una vez dos veces pero yo con Silvia tenemos una oficina separada porque yo siempre sentí que cuando te vas si te quedás en la oficina y estás ahí ocupás un espacio y se lo quitás a quien le delega la responsabilidad sin embargo durante muchos años sufrí porque cuando mi hijo Leandro yo veía que le preguntaba cosas a otro que yo estimaba que me la podía preguntar a mí yo decía y este ¿por qué se pregunto a otro si yo se la puedo contestar tan fácil? que difícil eso ¿no? muy difícil y creo que mi hijo Leandro seguramente siempre sintió mi aliento en su nuca aunque yo nunca estuviera en la oficina pero con los años la cosa se fue mejorando mucho y además yo ayer contaba en broma que aprendí una frase que me ayudó muchísimo porque cuando mi hijo me decía algo yo le contestaba siempre sí querido y ese sí querido me funcionó extraordinario porque por un lado era una broma era no tener conflictos pero por otro lado era reconocer que él ya había adquirido la suficiente capacidad sin mí para poder conducir y que casi me preguntaba las cosas por una consideración o por una amabilidad entonces yo cuando me retiré de esa actividad yo tenía muchas ganas de seguir trabajando y me reinventé en qué me reinventé primero digamos nosotros empezamos hace algunos años a trabajar en nosotros tenemos cuatro tenemos distintas divisiones en la compañía una es la biotecnología una es la biotecnología y entonces empecé a trabajar en biotecnología y armamos una compañía que hoy es una compañía grande que tiene tres plantas una en China una en España y otra en Argentina y dos plantas cinco plantas tiene y ahí yo me me reencontré con dos aspiraciones que se subsumieron en una por un lado la aspiración empresaria que nos vaya bien como empresa pero la segunda una batalla si querés ideológica que es la siguiente la biotecnología ha creado productos que hoy contribuyen a curar enfermedades que antes eran incurables por ejemplo nosotros producimos en nuestro riñón una hormona que se llama la eritropoyetina que lo que hace es estimular el crecimiento de los glóbulos rojos las personas que tienen insuficiencia renal no producen eritropoyetina y por eso son anémicas entonces por biotecnología se desarrolló la eritropoyetina y esas personas que antes eran anémicas porque no tenían eritropoyetina vos le inyectás la eritropoyetina generada por biotecnología y la persona le da esa aparición y así este es uno muy simple en cáncer sobre todo en artritis romaestovidia en enfermedades raras etcétera ahora ¿qué sucede? estos productos han contribuido a resolver muchas de las problemáticas de salud que las personas vivíamos pero han salido del mercado con unos precios desorbitantes motivo de precios desorbitantes por ejemplo voy a empezar por lo más grosero acaba de salir un producto para una enfermedad neuronal degenerativa que cuesta 850 mil dólares por año del tratamiento 850 mil dólares por año del tratamiento entonces nosotros lo que hacemos son los genéricos de esos productos cuando vencen las patentes hacemos los genéricos de esos productos ¿un genérico de ese producto costaría? y hoy la eritropoyetina en Argentina no cuesta casi nada digamos es un costo muy muy bajo es accesible para todo el mundo digamos y entonces lo que sucede es lo siguiente de los 10 primeros productos farmacéuticos en venta en el mundo 7 son este tipo de productos el que más se vende es un producto para artritis reumatoidea es un principio que se llama la adirumab que vende 17 mil millones de dólares por año de ese producto de ese producto entonces te imaginas que perder que salga un genérico de ese producto es muy jodido porque cuando sale un genérico el precio se cae en el mundo te voy a dar un dato que hay una encuesta que hizo la compañía Rand norteamericana que dicen que los genéricos de la biotecnología desde el año 17 al año 22 van a ahorrar en Estados Unidos solo en Estados Unidos 52 mil millones de dólares entonces te imaginas que las dificultades para que salgan los genéricos cuando eso tiene tanta importancia económica las trabas que tenés son enormes trabas que van desde trabas técnicas a trabas de difamación por ejemplo nosotros hemos vivido recientemente en un país no voy a hacer el nombre para no denigrar al país que lanzamos uno de estos genéricos una pequeña asociación de oncólogos integrada por 32 personas empezó a publicar en los periódicos que nuestro producto podía matar o no tener efecto nosotros empezamos a investigar de qué trataba de qué se trataba el tema y descubrimos que esta asociación de oncólogos tenía su oficina en las oficinas de quien era el titular de la patente de ese producto wow entonces esta es una batalla que es media legal técnica y ética y sanitaria de modo tal de que eso me da una doble satisfacción la otra cosa a la cual me dedico en este momento bastante es a la actividad bueno también trabajamos en biotecnología vegetal acá en la Argentina hay una compañía increíble que se llama Bioseres somos 300 y pico de socios que está en Rosario que es una compañía de altísima tecnología en biotecnología vegetal tiene unos descubrimientos sensacionales después trabajo en el tema forestal tenemos una compañía forestal bastante grande en Argentina en corrientes y misiones en el tema agropecuario que es un tema que me gusta mucho porque en este momento de tu vida cuando tenés la edad que tengo yo de repente trabajar en el campo es algo que te relaja y te pone muy bien con Silvia compartimos un proyecto de investigación básica que tenemos hace 25 años que empezamos en el descubrimiento de nuevos productos es otra cosa que digo es posible descubrir nuevos productos para una compañía argentina tenemos un producto en el mercado para el tratamiento del cáncer de pulmón otro producto para el tratamiento del cáncer recto y seguimos trabajando en investigación tenemos un grupo muy numeroso trabajando en investigación y finalmente las industrias culturales es la que nos divierte a todos eso es lo que todo el mundo nada más cuando yo hablo de mí se aburren cuando le hablo de lo que le estoy hablando y cuando empiezo a hablar de cine la gente se divierte más pero bueno en cine hicimos muchas películas hicimos de las primeras hicimos Kamchatka Plata Quemada las películas de Sorin hicimos El Clan hicimos Relatos Salvajes hicimos y Relatos Salvajes que algo tuviste que ver con la psiquiatría dentro de esa locura bueno Damián Cifrón es bastante loco era tu paciente muy talentoso y muy inteligente pero sí discutí mucho con Damián discutimos mucho porque de verdad de todos los capítulos que ustedes vieron no eran los originales los que quedaron entonces discutimos bastante con Damián que es un talento increíble y ahora tenemos tres películas nuevas una que fuimos a Cane ahora que es El Ángel que es la película de Luz Ortega que es la vida de Robledo Puch eso no es la vida de Robledo Puch inspirada en la vida de Robledo Puch tenemos otra que hace el aliexpósito que se llama Acusada y una que me divierte muchísimo que la dirige Mirkusturica que es la vida de José Mujica el presidente uruguayo que compartir con él muchas veces como me tocó compartir en este tiempo fue una experiencia inolvidable de ver una persona yo te decía ayer que no sé si fue bueno o mal presidente pero que es una persona distinta es una persona distinta de una ética del ser y parecer unidos en una misma persona una persona modesta generosa simpática pícaro él tiene una perra que se llama Manuel es una perra de 22 años que le falta una pata porque él se la pisó con el tractor y él dice Manuela es la única funcionalidad fiel que yo tuve en mi gobierno entonces tipo insólito muy humano en un momento de la película Kusturica le pregunta ¿tiene alguna asignatura pendiente? dice si no había tenido un hijo porque estuve preso mucho tiempo y cuando salí ya no era época de tener un hijo un tipo que te dice yo pensé cambiar el mundo pensaba que lo podía cambiar y ahora me di cuenta que lo más que puedo hacer es cambiar la vereda en mi barrio un tipo así extraordinario así que y después en la dista editorial editamos Le Monde Diplomatique en Latinoamérica y algunos libros así que esas son las cosas que hoy hago Silvia para ir cerrando la serie de preguntas ¿cuál es tu función hoy? ¿cómo gestionás la parte social hoy desde el grupo que me parece atractivo siempre ver en ustedes esto como el protagonismo y demás y alguna información que tenés de cosas que están pasando de números acá en Argentina sobre enfermedades y estas cosas que comentabas el otro día yo los prácticamente últimos 20 años si me dediqué a la fundación nuestra la fundación es la fundación Mundo Sano trabajamos ocupándonos de las que se llaman enfermedades desatendidas son las enfermedades de la pobreza nos pareció como familia de la industria farmacéutica se dice que son desatendidas por muchos entre ellos por la industria farmacéutica entonces tomamos la deuda moral de que el compromiso social sea para con esos enfermos que no son las enfermedades raras las enfermedades raras han hecho un mejor marketing de las enfermedades raras se han generado un mercado de pocos tratamientos como dice Hugo a precios desorbitados las enfermedades atendidas afectan a 1500 millones de personas en el mundo tienen por lo menos una de estas enfermedades que son una lista de 20 nosotros trabajamos desde hace mucho en esto trabajamos tenemos en nuestra casa nacimos en la Argentina pero tenemos una fundación mundo sano en España y en la Argentina tenemos 5 sedes haciendo una especie de frontera este o este en el norte del país donde lo que hacemos es trabajar en el terreno generar investigación ese es uno de nuestros pilares la investigación traslacional la investigación de implementación donde nos planteamos dificultades a las que tenemos hipótesis de solución y lo que tratamos es de encontrar estas soluciones y de contribuir con ello a políticas públicas no pensamos que una fundación pueda cambiar la realidad de estas enfermedades nosotros queremos cambiar la realidad de las personas afectadas por estas enfermedades pero pensamos que las cambian las políticas públicas pero pensamos también otro pilar nuestro es la cooperación público-privada creemos mucho en eso trabajamos desde hace mucho colaborando con todos distintos niveles de gobierno y niveles académicos y hemos construido vínculos muy sostenidos a lo largo del tiempo y crecientes eso es un un logro que alcanzamos era un sueño hoy somos socios de la OPS somos socios de la OMS la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y lo que tratamos es de contribuir con ellos en conocimiento que generamos en investigación de esas enfermedades números me pedías mira la más impactante en la Argentina es la enfermedad de Chagas yo cuando tomé la fundación la creó mi padre y cuando yo la tomé lo que había empezado mi padre tenía que ver con la enfermedad de Chagas yo dije bueno pero la enfermedad de Chagas ya está ya fue y lo primero que hice yo fue un curso sobre dengue en el año 98 cuando no se hablaba de dengue porque investigando un poco era lo que iba a venir y para lo que había que empezar a prepararse pero estando un poquito en el ambiente ya ocupándome de la fundación empecé a ver lo que era el mundo de Chagas en la Argentina y para mí fue un baño de realidad de esos muy duros porque la Argentina tiene según cifras oficiales de la Auditoría General de la Nación de un informe de mayo del 2018 un millón seiscientos mil personas infectadas de Chagas yo no creo que haya más diabéticos en el país digamos yo creo que debe ser una de las enfermedades más prevalentes no llega al uno por ciento el porcentaje de personas tratadas cuando el medicamento está disponible está disponible desde que nosotros nos preocupamos que esté disponible porque se había desabastecido en el mundo del producto nuestro trabajo es ir identificando barreras e ir resolviendo barreras hay un millón seiscientos mil infectados nacen todos los años en la Argentina mil cuatrocientos bebés infectados de Chagas porque la madre infectada puede transmitir la enfermedad al bebé y según datos oficiales en el año dos mil dieciséis se identificaron 176 y no sé cuántos se trataron muchos menos cuando por ley es obligatorio el diagnóstico en todas las embarazadas y el seguimiento de todos los bebés hay 255 mil niños menores de 14 años infectados los bebés y los niños se curan todos una enfermedad crónica muchos años invisible cuando se desarrolla muy severa dicen los cardiólogos que hay pocas cardiopatías más severas que la de la enfermedad de Chagas cuando el tiempo de cronicidad es muy largo a veces el tratamiento baja la eficacia yo creo que conviene tratar a todos mejor sacar el parásito no sé por qué en otras enfermedades nadie duda en que el parásito o el virus o la bacteria se tratan en la enfermedad de Chagas ha quedado encapsulada en expertos que hablan y discuten todo esto cambió hoy hay consenso de expertos hoy hay guías de tratamiento hoy el medicamento está disponible pero los pacientes siguen sin tratar hay más tratados que antes nosotros hemos hecho mucho trabajo de entender el Chagas además como una enfermedad urbana porque la gente piensa que es en el rancho en el Chaco y en Santiago y bueno si corres un telón no lo ves pero no es cierto la gente migra es decir nosotros en zonas rurales de Argentina no tenemos un millón y medio de habitantes en ranchos ese millón y medio están en los grandes centros urbanos y hay que salir a buscarlos y para eso también hay que sensibilizar a los propios médicos que se han olvidado no está en la currícula de estudio entonces bueno trabajamos fuerte en eso yo aprovecho el enorme público de Endeavor para decir que por primera vez nosotros siempre trabajamos como digo generando evidencia para políticas públicas pero es la primera vez que nos parecen que las condiciones están dadas para una campaña masiva y nos hemos propuesto una campaña que es ningún bebé con Chagas bueno como el Chagas es complejo como los enfermos son muchos vamos a focalizarnos en algo vamos a empezar porque no haya ningún bebé que nazca con la enfermedad de Chagas que no sea tratado y a eso necesitamos cooperación colaboración networking porque es un problema de todos porque es un problema de la Argentina porque cada día nacen cuatro bebés y no se tratan y tienen tres 30% de esos bebés van a desarrollar una enfermedad severa que se la podemos evitar con nada con un tratamiento gratuito que el ministerio lo compra y que a veces se vence sin administrar entonces yo te puedo dar más cifras porque la verdad que la salud pública no está bien yo creo que no se trata de eso la prensa nos busca mucho bueno pero cuántos se murieron y de quién era la culpa y qué hizo el gobierno nosotros pensamos que el gobierno lo hace lo mejor que puede algunos lo hacen mejor otros lo hacen peor lo que nosotros tratamos es de ayudar a los gobiernos a que lo hagan mejor la verdad que no pensamos que la denuncia contribuye si la visibilidad pero la visibilidad desde lo constructivo es decir qué podemos hacer cada uno dónde podemos estar cada uno qué sumamos y cambiar transformar la realidad también nosotros queremos bueno por ahí repasamos la primera etapa donde parece que las ideas eran muy importantes ¿no? la formación la obsesión porque ellos de alguna manera el conocimiento fue siempre importante para ustedes ¿no? de profesión de las actividades paralelas las relaciones humanas fueron críticas parece que en alguna parte de los proyectos la base del crecimiento y porque tengo la oportunidad y conozco al otro crezco el otro importante el otro trabaja conmigo también el tema de la de la mujer ¿no? de ocupar los espacios de la evolución que vos viviste como ejecutiva y como emprendedora en el que sin lugar a dudas cada día que pasa está mejor estamos mejor en relación a los lugares que ocupa cada uno de más por ahí la mujer con la deuda de ocupar más espacio ¿no? de convencerla me impresiona la convicción y propósito de ustedes ¿no? algo que los emprendedores tratamos de transmitir creo que lo cuentan ellos en forma directa esa fuerza de creer que algo es posible y que lo pueden cambiar y que ese fue el basamento y el disparador de la empresa de ustedes desde ya agradecerle también en el momento tuyo de reemprender ¿no? ese momento que te puede ir a tu casa descansar también ¿no? y reemprender y todas estas cosas y lo social y wow que energía ¿no? es algo que nos caracteriza y caracteriza mucho de nosotros espero contar con la energía que tienen ustedes cuando me toca la otra etapa de mi vida pero agradecerle que hayan venido a Córdoba agradecerle que hayan compartido experiencia con todos nosotros para nosotros ustedes son unos ídolos y poderlos tener cerca y que y un mensaje para todos ¿no? que cuando alguien tiene una experiencia para contar dejar la agenda por ahí tenía que viajar afuera o viajar a su a su otra patria que es España quedarse acá y compartir con nosotros para nosotros es muy valorable y les agradezco esta oportunidad ¿no? Muchas gracias Gracias